Muy buenas noches, les damos el cordial saludo de bienvenida para la emisión de hoy jueves Aquí en CNC el enlace de las noticias, veamos a continuación los titulares Alcalde de Palmira anuncia que se proyectarán obras de alto impacto vial para descongestionar el norte de la ciudad en sectores como las Mercedes y Mirriñao Gestora social brindó un balance de la más reciente jornada de la Ruta del Pañatón Secretaría de Salud ha logrado con éxito la jornada de recepción de peticiones de los usuarios de las EPS Comeba y Cristo Sinergia Personal de aguares infantiles de Palmira están recibiendo capacitaciones en torno al tema de la prevención de suicidios La Casa Blanca retira la credencial a la periodista de CNN que sostuvo discusión con Trump Y en los deportes fue radicado en el Congreso proyecto de ley para facultar a municipios y departamentos a crear la tasa pro deporte El alcalde de Palmira, Jair Ortega Zambonidio, a conocer las obras de alto impacto que están proyectadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y que contemplan la extensión de importantes corredores viales en procura de descongestionar la zona norte de Palmira Tras un recorrido el pasado 6 de noviembre por las vías de la zona norte de Palmira en los sectores comprendidos en los barrios Las Mercedes, Mirriñao, Altamira y Poblado de Confandi el alcalde de Palmira tiene el objetivo de promover acciones que permitan la continuación de importantes corredores viales que descongestionarían la malla vial de esta zona norte de la ciudad Uno de los métodos contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial consta de dos módulos denominados Vox Colbert que permiten la interconexión de vías junto con la conducción de fluidos, puentes, túneles de servicio, pasos subterráneos, etc. Esta modalidad de obra civil hará posible la continuación de la carrera 19 entre calles 44 del barrio poblado de Confandi con la calle 65 en las Mercedes obra que por año los palmiranos que transitan desde yacer a zona norte han solicitado con urgencia dado que con ello sería posible el flujo de vehículos tanto por la carrera 28, como ha sido siempre, como por la carrera 19 De igual manera, otro Vox Colbert sería instalado en el barrio Mirriñao sobre la carrera 31 desde la calle 47 y la calle 54 construyendo un puente con una infraestructura más consolidada hacia el sector de la carbonera Además, se ha proyectado la continuación de la doble calzada de la calle 47 en el sector de Altamira que se conectaría con la carrera 19 a la altura del seminario Desde la Secretaría de Infraestructura Municipal se planea la gestión de estas y otras importantes obras de alto impacto que se planean sean ejecutadas antes de finalizar el mandato del alcalde Jair Ortega Zamboní De otra parte, la entrega de los pañales donados por miles de palmiranos en la pañatón comenzaron a ser entregados desde el pasado martes La gestora social María Esther Guendica brindó un balance parcial de la jornada acontecida ayer miércoles Tras alcanzar un récord sin precedentes en Palmira a lograrse una cifra cercana a los 60.000 pañales donados por palmiranos de buen corazón desde la oficina de la gestora social María Esther Guendica dependencia a cargo de la pañatón se coordinó desde el martes la entrega de estos importantes artículos que llegarán a niñas, niños y adultos mayores de la zona urbana y también la parte rural Sobre el recorrido denominado la ruta del pañatón correspondiente ayer miércoles habló la gestora social María Esther Guendica Cumplimos con el objetivo que era llevar pañales a todos los sectores vulnerables tanto la parte urbana como la parte rural Hoy hicimos prácticamente una parte rural, casi toda la cumplimos donde vimos que eran urgidos los asilos, todos los sedis, jardines infantiles de verdad que es maravilloso ver la alegría de esas personas cuando reciben los pañales de las mamás, también tuvimos una cantidad de mamás embarazadas ya en su último momento donde recibieron gran cantidad de pañales entonces yo creo que esta es una generación más grande entonces hemos excluido como La gestora social quiso hacer énfasis en la escala que tuvo la ruta del pañatón a su paso por el corregimiento de Rosso en donde pudieron beneficiar a un buen número de personas en situación de discapacidad La primera vez que se hace la visita a esta institución donde existen más de 120 personas en condición de discapacidad la alegría, la emoción de todas esas personas y realmente viendo la necesidad de estos pañales Al final de la jornada de ayer miércoles la gestora social María Esther Guendica aprovechó la oportunidad para agradecer a los palmiranos por el noble gesto de participar masivamente de la pañatón La verdad que estoy muy agradecida primero con Dios y con todas las personas a todas las empresas y a todas las personas que nos quisieron apoyar que se vincularon a esta campaña porque todo es en favor de esas personas tan vulnerables y que hoy reciben los pañales yo creo que esa es la gran bendición que hemos recibido La ruta de la pañatón continuará con su recorrido hasta este próximo viernes 9 de noviembre Buenas acciones De otra parte y con total éxito se llevó a cabo la jornada de recepción de peticiones de los usuarios de las EPS Escomeva y la EPS Cristo Sinergia en la Secretaría de Salud logrando así resolver las peticiones en un 80% en esta jornada mientras que las restantes se solucionarán en un plazo no mayor a 8 días Gracias al proceso de concertación de la Alcaldía Municipal de Palmira a través de la Secretaría de Salud con la EPS Comeva y la EPS Cristo Sinergia la jornada de recepción de PQRS de usuarios con barreras de acceso a la atención y la prestación del servicio en salud Los funcionarios atendieron a 130 usuarios y 86 PQRS registradas que presentaban desacatos de tutelas falta de entrega de medicamentos y atraso en asignación de citas con especialistas entre otros La EPS Comeva dispuso de 6 funcionarios en atención al usuario y se contó además con la presencia y colaboración del personal de la Supersalud Secretaría de Salud Departamental Gobernación del Valle funcionarios del SAC y Defensoría del Usuario en Salud de la Secretaría de Salud Municipal quienes atendieron las solicitudes presentadas el 80% de las cuales se pudieron resolver en dicha jornada mientras que las restantes se solucionarán en un plazo no mayor a 8 días Rubi Bustamante López afiliada a la EPS Comeva expresó, abro comillas Me ha parecido muy interesante la labor realizada el día de hoy ya que nosotros como usuarios afiliados a Comeva tenemos muchas inquietudes y es justo que nuestro alcalde y la Secretaría de Salud de Palmira nos hayan dado esta oportunidad esto es excelente de antemano muchas gracias porque hoy pude lograr que me ordenaran una cirugía que tenía pendiente desde hace un año y que me asignaran la cita con especialista que tenía pendiente por resolver la jornada fue muy efectiva ojalá los usuarios asistan y sigan utilizando el servicio del SAC que presta la Secretaría de Salud cierro comillas indicó con gran emotividad y lágrimas en los ojos la afiliada a la EPS Comeva tanto el personal administrativo como los docentes de hogares infantiles de Palmira están recibiendo capacitaciones relacionadas con el tema de la prevención de suicidios fenómeno que ya ha cobrado numerosas vidas en nuestra ciudad atendiendo a las instrucciones dadas por el alcalde Jairo Ortega Zamboní se han intensificado de manera importante los esfuerzos por parte de la Administración Municipal de Palmira con relación a los casos de suicidios presentados en la ciudad este propósito es posible a través de la División de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud Municipal que ha permitido la programación de capacitaciones lúdicas en primeros auxilios de salud mental a docentes y personal administrativo de hogares infantiles del municipio estas acciones están encaminadas a la prevención de suicidios para evitar a que personas sigan tomando la determinación fatal de quitarse la vida sobre ello Viviana Calero psicóloga del Hogar Infantil Los Traviesos de la zona rural de Rosso indicó que esta es una labor positiva que brinda una experiencia que faculta a los docentes para mantenerse emocionalmente estables lo que garantiza que estas mismas herramientas puedan ser transmitidas a los estudiantes niños y adolescentes como estrategia en salud mental contribuyendo con ello a que desde la niñez se prevengan casos de estrés depresión y otras patologías de índole psicológico que pudieran derivar en suicidios con estas iniciativas la Administración Municipal del Alcalde Jair Ortega Zamboní a través de diversas dependencias seguirá en su firme propósito de mejorar la calidad de vida de los palmiranos Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC el enlace de las noticias Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales y a regresar les hablaremos de la reducción de cifras en accidentalidad durante el puente festivo pasado en el Valle del Cauca regresamos Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos rápidos y seguros en solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad Calle 42 Número 34 B63 Versalles Formada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio exclusivo para su moto Lo mejor de la vida viene del agua Incluso la vida misma Acua Occidente Una empresa sólida y moderna al servicio de la región Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad Con un equipo humano para el que usted es lo más importante Que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente Acua Occidente Entregamos lo mejor en cada gota Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira En diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada un televisor prendido que nadie veía un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías dejar la luz prendida también asusta desde Diesel distribuidora y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente Restaurante come pues deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional deguste además de nuestros suculentos desayunos Restaurante come pues Carrera 22 número 3017 servicio a domicilio al 316 425 2114 Restaurante come pues Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores acérquese a nuestras oficinas en el edificio los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284 4265 y 284 4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras Marden siempre te da los mejores precios sábado, domingo y lunes festivo recibe el 15% de descuento en decoraciones navideñas promoción válida en Palmira, Cali y Buga Marden siempre te da los mejores precios Yo me llamo Duvar Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca cero tolerancia con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Aquí encontrarás deliciosos helados y cafés hechos con productos de alta calidad Disfruta de un ambiente fresco y abierto a la naturaleza En Coffee and Ice la atención al cliente es lo más importante Coffee and Ice el sabor original del helado y el café Continuamos con más información en CNC El enlace de las noticias Las autoridades de movilidad del Valle del Cauca reportaron una reducción del 42% en siniestros viales lo mismo que de lesionados y fallecidos en las carreteras de la región durante el pasado puente festivo Del viernes 2 al lunes 5 de noviembre de este año se desplazaron por las vías del Valle del Cauca 102.130 vehículos Según la Secretaría de Movilidad del Departamento durante el puente festivo hubo 7 siniestros viales que dejaron 7 personas lesionadas y 2 más fallecidas lo que representa una reducción del 46% en heridos y 50% en víctimas fatales comparado con el mismo periodo el año anterior Para Andrés Lañas titular de la dependencia el resultado es positivo frente a un balance del año inmediatamente anterior donde tuvimos 13 accidentes con igual número de lesionados 13 y 4 muertos digamos que hubo una reducción sin embargo tenemos que llegar a una cifra de 0 puntualizó Lañas En contraste los agentes de tránsito del departamento y uniformados de la unidad de policía de carreteras a través de una serie de operativos interpusieron 198 comparendos a conductores que no respetaron las normas de tránsito abro comillas lastimosamente la infracción que más se sigue cometiendo es la falta de la revisión técnico mecánica aprovecho para hacer un llamado a los dueños de carros y motos para que los tengan en óptimo estado entiendan que estos vehículos no sólo los pueden proteger a ellos sino a los demás actores viales y que se hace necesaria esa revisión de igual manera la falta del seguro obligatorio SOAT y la falta de cumplimiento por parte de los motociclistas con el casco y las luces de las motos cierro comillas señaló el funcionario para el siguiente puente festivo que comprende los días viernes 9 a lunes 12 de noviembre se continuará con las acciones de control en los ejes viales de la región por parte de las autoridades además el cuerpo de agentes de tránsito del valle del cauca hará recorridos en los 21 municipios del departamento donde hay presencia de la secretaría de movilidad para educar a los actores viales esperemos que el festivo entrante las cifras sigan disminuyendo de otra parte la unidad ejecutora de saneamiento del valle está intensificando la vigilancia y control de expendio de alimentos y bebidas alcohólicas en esta temporada previa a diciembre todo con el fin de prevenir intoxicaciones y otros riesgos en la salud de los vallecaucanos para prevenir intoxicaciones y otros riesgos a la salud en época decembrina la unidad ejecutora de saneamiento US del valle está intensificando las medidas de vigilancia control e inspección a los alimentos que se expenden en los diferentes establecimientos comerciales del valle del cauca maria margarita lópez responsable de alimentos de la US valle recordó que los controles son necesarios dado que diciembre es un mes donde se comercializan grandes cantidades de comidas y bebidas alcohólicas por eso se realizan actividades principalmente en los productos propios de esta temporada como dulces arequipes manjar blanco así como todo lo que tiene que ver con las carnes frías en lo corrido de este año la US valle ha realizado más de 26.000 visitas establecimientos gastronómicos expendios de alimentos y bebidas alcohólicas según López la época del año donde más se presentan irregularidades en los alimentos es en Semana Santa precisó que hasta la fecha se ha tenido un balance de aproximadamente 2.600 unidades de alimentos retirados de la venta es decir decomisados por los funcionarios de esta institución debido a que algunos de estos productos presentaban fallas en su almacenamiento el gobierno departamental reiteró algunas de las recomendaciones para estas fechas como comprar los productos en lugares reconocidos verificar que la fecha de vencimiento esté vigente que la temperatura de almacenamiento esté acorde al producto y el empaque en buenas condiciones Este jueves la movilidad se vio muy afectada en varios sectores de Cali por cuenta de los bloqueos que se habían anunciado por el paro de transporte nacional de servicio público especial escolar y turístico quienes protestan como rechazo a la chatarización de los vehículos de modelos anteriores a 1994 según obliga la ley Este jueves casi tres horas después de iniciar con la protesta en los cuatro puntos cardinales de la ciudad se presentaron reportes de congestión y bloqueos de algunas vías de acceso Agentes de tránsito llevaron a cabo operativos y realizaron acompañamiento a las caravanas para evitar mayores afectaciones en la movilidad Caravanas represaron en el oeste la portada al mar la avenida del río el parque del gato la calle quinta y la avenida rúsbel En el sur dos caravanas partieron desde la iglesia la maría y otra desde el sector conocido como el hormiguero Estas movilizaciones ocasionaron una fuerte congestión en la calle 25 según el reporte de la secretaría de movilidad Desde el norte los manifestantes se reunieron en la carrera octava con calle 70 para desplazarse hasta la glorieta de Zameco avenida tercera norte avenida las américas calle 18 avenida segunda norte y terminar en el cam cerca de las 7 de la mañana en el sector de Zameco la movilidad ya estaba afectada en la vía Cali-Jumbo también hubo una fuerte congestión en el sentido hacia el retorno de CENCAR según las agremiaciones de transporte especial el paro de transporte nacional de servicio público escolar y turístico en la ciudad de Cali se realizó como rechazo a la chatarrización de los vehículos que obliga la ley según algunos conductores esto afectará la cadena de subsistencia para miles de familias que viven de laborar en estos vehículos como conductores ayudantes y vendedores que al aplicarse el decreto 431 del 2017 dejarían de circular cerca de 6.000 vehículos siendo según los propietarios muy difícil o imposible el reemplazo de estos buses en corto tiempo el presidente de la asociación de transporte empresarial escolar y de turismo añadió que están solicitando al gobierno nacional crear el fondo de reposición y demás mecanismos para la renovación del parque automotor ya esta protesta de transportadores en Cali también se unió la marcha de docentes para rechazar la ley de financiamiento antes conocida como reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Duque Los afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE estuvieron citados a una movilización nacional para rechazar la ley de financiamiento propuesta por el gobierno del presidente Duque un llamado urgente hizo el comité a todos los sindicatos filiales por lo que en varias ciudades del país se llevó a cabo la marcha de acuerdo con el comunicado la nueva reforma tributaria es un golpe directo al bolsillo de los colombianos esta protesta se unió a la movilización de agremisiones de transporte especial en Cali que rechaza la ley que obliga a chatarrizar cerca de 6.000 vehículos la concentración de docentes fue citada en el parque de las banderas y hace las 9 de la mañana desde ahí se movilizaron hacia la plazoleta de San Francisco en el centro de la ciudad veamos veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también la rotación de pico y placa correspondiente al día viernes en Cali aquí en CNC el enlace de las noticias y a esta hora nos conectamos con toda la información internacional porque en CNC noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas iniciamos en Washington Estados Unidos en donde a un periodista de CNN le fue retirada su credencial para ingresar a la Casa Blanca tras un altercado que se presentó con el presidente Trump La Casa Blanca retiró el miércoles la credencial permanente al periodista de la CNN Jim Acosta que horas antes se enfrentó al presidente de Estados Unidos Donald Trump en una tensa rueda de prensa la credencial permanente permite a un grupo selecto de periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca y cubrir el día a día del presidente Acosta un corresponsal de la CNN de la Casa Blanca le reclamó su acreditación a su salida del edificio presidencial a un agente del servicio secreto estadounidense el incidente que generó la decisión de la Casa Blanca sobre Acosta ocurrió horas antes durante una rueda de prensa en la que Trump valoró los resultados de las elecciones de medio mandato celebradas este martes el periodista de la CNN se ensarzó en un tenso tira y afloja con Trump que después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra nos trasladamos hasta California en la costa oeste de los Estados Unidos que fue nuevamente escenario de un tiroteo que dejó un saldo preliminar de 11 personas muertas se desconoce la gravedad de los heridos involucrados en este hecho protagonizado por un sujeto que lanzó granadas de humo y atacó a un vigilante de seguridad antes de comenzar a disparar el tiroteo se presentó en el bar Borderline en torno a las 11 y 20 de la noche hora local en una localidad de California un portavoz de la oficina de sheriff del condado de Ventura donde se encuentra el local confirmó que los 11 han sido hospitalizados aunque por el momento se desconoce su gravedad uno de los cuales es agente de ese departamento un testigo dijo a la filial local de la cadena ABC que vio a un sospechoso con barba y sombrero lanzar granadas de humo y atacar a un vigilante de seguridad antes de comenzar a disparar indiscriminadamente y hacemos nuestra tercera escala en Ecuador en donde el expresidente Rafael Correa es llamado a juicio por el presunto secuestro de un opositor solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese presunto delito castigado con hasta siete años de cárcel el llamado a juicio se generó porque supuestamente Rafael Correa estaría implicado en el secuestro de un opositor en el año 2012 en Colombia anunció la jueza Daniela Camacho Rafael Correa en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese presunto delito castigado con hasta siete años de cárcel con esta información por lo pronto terminamos con nuestra vuelta al mundo en tres escalas pero sigan en sintonía con nosotros porque después de la pausa de comerciales llega Andrés Araujo con toda la información y actualidad deportiva aquí en CNC el enlace en las noticias soy Yuli Sánchez un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro he tenido dos cirugías reconstructivas mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas trabajamos de corazón para salvar el HV gobernación del Valle del Cauca lo mejor de la vida viene del agua incluso la vida misma Acua Occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente Acua Occidente entregamos lo mejor en cada gota Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos rápidos y seguros en solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad Calle 42 Número 34 B63 Versalles Formada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio exclusivo para su moto Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria Criolla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada un televisor prendido que nadie veía un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías Dejar la luz prendida también asusta Desde Diesel distribuidora y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente Naces cosas de tu niñez disfrutas con tu familia en los momentos difíciles que se presenten en la vida usted puede contar con nosotros Funeraria Palomino Salas de velación Pensionas Suat y Pensionados del Seguro Social Carrera 28 Número 4038 Teléfono 272-8046 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los bandiratos CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo Síguenos en Instagram Facebook Twitter y Youtube o mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com Restaurante Come Pues Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional Deguste además de nuestros suculentos desayunos Restaurante Come Pues Carrera 22 Número 3017 Servicio a domicilio al 316-425-2114 Restaurante Come Pues Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras Óptica Mundo Visión Valle La mejor protección para tus ojos Examen profesional Calidad en lentes y monturas Promociones permanentes en lentes Transition y lentes progresivos Aceptamos todas las tarjetas de crédito CIS de crédito y ACR Contamos con sedes en Palmira Candelaria Rosso y Cerrito Ubícanos en Palmira en la carrera 28 número 3174 al teléfono 284-4045 Hola que tal buenas noches bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias Iniciamos hablando del proyecto de ley que fue erradicado en los últimos días en el Congreso de la República y que busca facultar así a municipios y departamentos para la creación de la tasa pro deportes y así volver a recibir esos recursos que se perdieron para el deporte en el pasado mes de mayo En el Congreso de la República ya fue erradicado el proyecto de ley que busca facultar a los municipios y departamentos para que puedan crear la tasa pro deporte y así de esta manera empezar su estudio formal por la Cámara de Representantes buscando recuperar los recursos que se dejaron de recibir desde mayo cuando se cayó la tasa pro deporte Carlos Felipe López gerente de Indervalle al respecto No le estamos pidiendo un recurso económico al Congreso de la República sino que le estamos pidiendo es que faculte solamente para el deporte a cada asamblea de cada departamento a través de una ley para generar una renta adicional que sea utilizada para alto rendimiento para el fomento para funcionamiento o para la recreación Cabe anotar que estas tasas se habían creado unos años atrás por medio de dos ordenanzas en el Valle del Cauca una en el 2006 y la segunda en el año 2008 las cuales permitían a la entidad territorial recoger fondos de los contratos que se realizaban hasta por un monto del 2.5% del total de la contratación con el fin de fomentar y desarrollar todo lo relacionado con el deporte Ya hay un ponente con respecto al proyecto de ley que se presentó en el Congreso posteriormente se darán las discusiones respectivas y esperamos contar con el apoyo de todo el Congreso de la República en este momento se encuentra en Cámara de Representantes Esta iniciativa fue presentada por los directores de los entes deportivos departamentales con el objetivo de beneficiar a más de 6.000 deportistas garantizando estabilidad financiera a entidades como Indervalle En esta ocasión las veedurías de dichos recursos serán realizadas por las Contralorías que se encargarán que el dinero que se recaude sea invertido en deporte y recreación Ahora hablamos de béisbol porque el próximo 10 de mayo se realizará en Tuluá un campeonato que reúne delegaciones tanto del Valle del Cauca como del Eje Cafetero y por supuesto este campeonato servirá como fogueo para lo que será la antesala de los Juegos Deportivos Departamentales y que por supuesto espera que sus deportistas continúen en buen nivel para estas justas El próximo sábado 10 de noviembre equipos de Cali Jumbo Pereira y Tuluá disputarán este campeonato preparatorio Bueno si vamos a hacer un campeonato con miras a esos ojos departamentales el año que viene en la categoría de 10 11 y 12 años categoría infantil gracias al Inder y a los padres de familia y a la Fundación Mundo Nuevo se va a realizar este campeonato el 10 de noviembre aquí en la ciudad de Tuluá ¿Qué equipos participarán? Bueno participarán invitados están dos clubes de Cali la selección de Jumbo y la selección de Risaralda El equipo de Tuluá se prepara para esas justas deportivas Lo que tenemos claro es que son niños que apenas vienen trabajando el béisbol hace cuatro meses igual están en los otros municipios por eso es bueno hacerlo para ver que hay que mejorar y seguir trabajando con miras a esos juegos departamentales que es el año que viene aquí estamos mejorando todo comportamiento se está mejorando la técnica y táctica para jugar el béisbol En el equipo tulueño hay varios deportistas para quienes esta será la primera competencia nos estamos preparando nos estamos preparando duro en el gimnasio fortaleciéndonos y acá en el campo pues como es la primera vez mía tratar de ganar Bueno el profe les ha dicho de los rivales que tan fuertes son o quienes son pues si nos ha hablado de que hay rivales que son un poquito duros pues no sé hay que esperar En esas justas participarán niños de 10, 11 y 12 años que hacen parte de la categoría infantil Entre tanto la deportista Melisa Guarín sigue fogueándose con miras al próximo campeonato departamental de ajedrez adaptado ella espera retener el título que ostenta en estas justas departamentales Melisa Guarín practica el ajedrez adaptado desde hace varios años la deportista busca ratificar el título de campeona departamental el próximo año Seguir aflazando los conocimientos para poder el próximo año seguir defendiendo nuestro trono Bueno precisamente expectativas para el próximo año en este campeonato departamental No dar todo lo mejor y seguir manteniendo lo que hemos llegado hasta ahora Si va a ser fácil No hay deportistas que son muy buenos e intentar pues quitar esa barrera como el año pasado que lo hicimos La ajedrecista entrena a diario para mejorar sus jugadas y puede defender ese título Nos estamos preparando en planes de ejecución desarrollo de las piezas como deben de ser todos los mecanismos que permitan pues el desarrollo de una buena partida El ajedrez adaptado ofrece grandes beneficios para las personas quienes lo practican pues mejora la parte intelectual la capacidad de socialización y las posibilidades de igualarse a los videntes De otro lado en la capital Vallecaucana se jugó el compromiso amistoso entre Orsomar Sopalmira y la selección Sub-20 que participará en el próximo campeonato de la categoría en Chile El seleccionado colombiano sobre 36 minutos igualaba uno por uno ante el elenco de José Gabriel San Giovanni y el elenco de la Villa de Las Palmas El compromiso se suspendió por lluvia y fuertes rayos que estaban cayendo sobre el club Farallones cuando se desarrollaba este compromiso con esta información terminamos deportes gracias por su amable compañía a continuación una pequeña pausa para comerciales pero al regreso más información yo me llamo Duan Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les huele En el Valle del Cauca cero tolerancia con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos rápidos y seguros en solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Mar del Siempre te da los mejores precios Sábado, domingo y lunes festivo recibe el 15% de descuento en decoraciones navideñas Promoción válida en Palmira, Cali y Buga Mar del Siempre te da los mejores precios Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad calle 42 número 34 B63 Versalles jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde Centro de Diagnóstico Servimotos CDA el mejor servicio exclusivo para su moto Lo mejor de la vida viene del agua incluso la vida misma Acua Occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente Acua Occidente entregamos lo mejor en cada gota En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada un televisor prendido que nadie veía un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías Dejar la luz prendida también asusta Desde Diesel distribuidora y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias CNC Noticias lunes a viernes 8 de la noche por CNC tu canal Restaurante come pues Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional deguste además de nuestros suculentos desayunos Restaurante come pues Carrera 22 número 3017 Servicio a domicilio al 316 425 2114 Restaurante come pues Antes de ir con nuestro resumen de noticias les presentamos la siguiente cápsula informativa de Legón Telecomunicaciones ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Menulso nos vemos en el próximo Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, sí, a las cápsulas informativas de León Telecomunicaciones que día a día te acompañan con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Quizás en muchas ocasiones hemos escuchado amigos y familiares decir cuerpo sano, mente sano. Pues en la nota del día de hoy llamada Tu Espacio, estuvimos con un grupo de baloncesto colombiano profesional quienes nos contaron su experiencia como deportistas y la importancia del deporte en el ser humano. El baloncesto, básquetbol o simplemente básquet, es uno de los deportes más practicados del mundo, con más de 450 millones de jugadores en el último informe. Se juegan numerosas ligas y campeonatos en el mundo entero y en Colombia. Desde la Federación Colombiana de Baloncesto son muchos los títulos que se han otorgado equipos de varios departamentos del país. La importancia del baloncesto o de cualquier deporte es que nos ayuda a mejorar la capacidad cardiovascular, nos ayuda a mantener un buen estado físico, anímico, nos ayuda también a conocer mucha gente, nos abre muchas puertas ya sea en el mundo del deporte, en el mundo laboral o en el estudio. Mi experiencia personal me ha funcionado, pues tuve descuento en la universidad, me ha ayudado a conocer grandes personas, grandes amigos. El equipo al que pertenezco se llama el Club Deportivo Favor, soy uno de los fundadores de esta escuela, de este equipo en Bucaramanga, llevamos alrededor de cuatro años y medio. Nosotros hemos viajado en Socorro, Santander, San Gil, Santander, Cúcuta, hemos ido a Bogotá, Nibagué, hoy estamos aquí desde la hermosa ciudad de Pereira. Nos ha parecido magnífica esa experiencia, hemos conseguido alrededor de 15 títulos municipales y regionales, también tenemos distinciones. En el equipo de favor hemos tenido jugadores de talla internacional, tales como Elvis Baez, Arnold Luis, hemos tenido también jugadores de la Liga Profesional de Colombia, tales como Jair Jaimes, Daniel García, Michael Jackson, que en este momento es Selección Colombia, igual que Freddy Asprilla. Han sido jugadores que han hecho parte del equipo y una parte importante en él. Y ya con la oportunidad de participar en la Liga, sea de Santander, de Bogotá, de Atlántico, de cualquiera de los departamentos de Colombia, se te pueden abrir puertas para llegar a algún equipo profesional, a alguna copa de élite nacional y de esa manera empezar a escalar en el baloncesto colombiano. Si tú tienes disciplina puedes llegar a obtener logros muy grandes. El segundo requisito es las ganas, querer siempre sobresalir y nunca rendirse. Nosotros entrenamos por lo menos tres horas diarias, hacemos gimnasio. Una de las partes más importantes de la preparación de un deportista está la comida. Tenemos que comer entre cuatro y cinco veces al día porque el desgaste energético es bastante fuerte. Una frase que suelo siempre decir es, si no sacas tiempo para entrenar, termina sacándolo para la enfermedad. La frase con la que más me identifico es la frase de su majestad Michael Jordan cuando dice que si hablas de los límites es porque los tienes. Si dices que juegas al límite es porque lo tienes. Pienso que entre menos límites tenga uno, más arriba puede llegar. Lento depende de la inspiración pero el esfuerzo depende de cada uno. Con eso también quiero decirle a todas las personas, a todos los niños que siguen un deporte, que son amantes de un deporte, que van a tener altibajos en su trascendencia, pero pues lo que importa es que nunca se rindan. Gracias a Legón TV por permitirnos estar en tu espacio. Muy bien con este talentoso equipo. Recuerda que si tienes algún talento, habilidad o pasión que quieras compartir con nosotros es muy sencillo. Solo tienes que enviarnos un correo al que aparece en pantalla y podrás ser el próximo protagonista de nuestro espacio de Legón TV. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Antes de irnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Alcalde de Palmira anuncia que se proyectarán obras de alto impacto vial para descongestionar el norte de la ciudad en sectores como las Mercedes y Mirriñao. Gestora social brindó un balance de la más reciente jornada de la Ruta del Pañatón. Secretaría de Salud ha logrado con éxito la jornada de recepción de peticiones de los usuarios de las EPS es Comeba y Cristo Sinergia. Personal de aguares infantiles de Palmira están recibiendo capacitaciones en torno al tema de la prevención de suicidios. La Casa Blanca retira la credencia a la periodista de CNN que sostuvo discusión con Trump. Y en los deportes fue radicado en el Congreso proyecto de ley para facultar a municipios y departamentos a crear la tasa pro deporte. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión de hoy jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias. Como siempre agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana viernes a partir de las 8 de la noche. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso, feliz noche. Muchas gracias.